Para mí fue una experiencia maravillosa. Pudimos juntarnos con todos los chicos, ir, conocer gente, demostrar todo lo que habíamos entrenado. Tuvimos los objetivos claros y queríamos medirnos, a ver cómo estábamos con respecto a las otras universidades. Logramos buenos resultados y realmente quedamos muy satisfechos, no solamente por esa parte, sino que conocimos un montón de chicos de la misma universidad y otras universidades. Hoy en día nos podemos cruzar con los chicos acá en la universidad y ya nos conocemos, nos saludamos y es algo que es increíble realmente. En Teni MS tuvimos la suerte de poder tener muy buenos resultados. Habíamos entrenado mucho, fuimos con un buen nivel, ya veníamos de un año entrenando a lo que podíamos. El año pasado también habíamos competido en la misma disciplina, no habíamos tenido buenos resultados, nos replanteamos los objetivos. fuimos y logramos traer la medalla realmente. Así que terminamos ganando a universidades que el año pasado nos habían eliminado a nosotros y el hecho de poder haber ganado y haber traído gente que nos haya visto fue algo muy bueno. No, 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 no. No, 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 no.